La gorra igual la manejo ahorita igual todo mayoreo Para que ustedes vean los colores, para que vean la calidad Es un suéter de caballero, son de importación ¿Estas son del mismo precio o qué onda? Ajá, esa toda la manejo Ahorita tengo la promoción, ahorita todo el mes de enero la estoy manejando ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos amigos del Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de qué hablar Y qué creen hermanitos, nuevamente aquí en Plaza Izazaga 89 Ya saben muy cerca de lo que es el Metro Pino Suárez Les vamos a grabar una variedad grande de todas estas playeritas La actualización está bastante chida, quédense hasta el final, comenzamos Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien Oye Ale, pues qué onda me dicen que tienes ahorita promociones para enero ¿Qué onda con tus playeras? Cuéntame Ah sí, mira, manejo ahorita el precio de $2.60 Ajá Normalmente se maneja general Ahorita tengo la promoción, ahorita todo el mes de enero la estoy manejando en $200 ¿Y de qué talla, a qué talla va todo esto? Manejo la talla de la talla chica hasta la 3XL Hasta la 3XL, órale, o sea que aquí sí para gente grande, ¿no? Exacto, sí, claro que sí, aquí tenemos la calidad Oye, ¿y esta qué material es? ¿Qué tipo de...? Este es 100% algodón y también manejo la calidad que es como esta, que es 95 algodón y 5 licra Ok, ¿esa es para que estire un poquito? Exacto, sí Para que no esté como tan firme, ¿no? Exacto, sí Ok, oye, entonces esta es de $200 pesos ahorita Ok Todos estos modelitos que tenemos, ¿no? Y ahorita les enseñamos las de acá abajo Están las del pingüinito, esta que pues obviamente ya está ahí conocida Ajá Vean otro modelito también de las rojas En todo esto hasta la 3XL Exacto, sí Perfecto Oye, esta está bien chida, la tela se siente... Sí, es muy buena calidad, esta es 100% algodón Ok, oye, ¿todo esto es nacional, es importado, qué rollo? Este es importante ¿Estas son del mismo precio o qué onda? Ajá, eso toda la manejo, como te indicaba, en $260, ahorita todo el mes de enero lo tenemos en $200 pesos Ya sea desde una pieza, normalmente se maneja a partir de la tercera pieza Ok, entonces se podría decir que el precio de mayorea ahorita en enero... Ahorita desde una pieza Desde una pieza Oye, envíos a toda la república, ¿qué rollo? Sí, claro que sí se hacen envíos a toda la república, igual forma pues se garantiza el envío Oye, ¿y qué onda con esto? ¿Esto es un suéter? ¿Qué rollo? Ajá, es un suéter de caballero, son de importación Ese ahorita lo manejo de la mediana hasta la 2XL ¿Y a cómo lo vas a poner? Ahorita aquí lo tengo precio mayoreo en $1,100 ¿El precio también aplica para la de mujer? Sí, claro que sí, normalmente la manejo en $360, ahorita desde una pieza la manejo en $300 pesos, igual es muy buena calidad Exactamente, se siente amigos, la verdad, aparte de todo, trae la aplicación Exacto, sí Vean, la verdad es que hay bastantes, obviamente, modelitos, ya dependiendo el estampado que ustedes quieran ¿De qué horario a qué horario estás aquí? Eh, manejamos el horario de a partir de las 10 de la mañana a 6 y media de la tarde Oye, ¿y tus formas de pago? Eh, la forma de pago se maneja en efectivo, tarjeta o transferencia Eh, la gorra igual ahorita la manejo ahorita igual todo mayoreo, ahorita la manejo en $220 pesos Normalmente la manejo en $260, igual es muy buena calidad Sí, exactamente Y los estampados y están muy padres Amigos, pues obviamente, vean, aquí van a poder encontrar toda la tendencia, lo que ustedes ya conocen, lo que ustedes ya saben Vean nada más, esta que es como con unos tonos ahí militares, algo así Aquí para que se vayan a dar el rock and roll, ahí a zumbarse unos taquitos Vean ahí unos chicotes para que pues obviamente cautiven al novio banda o al amante Vean esto nada más, ok Oye, es una manzana, ¿verdad? Sí, claro que sí Mira, eso es un suéter en oferta, ahorita les estoy manejando en $250 pesos No manches, está bien chido, es de la familia Pelunche La neta es que está Sí, la verdad, sí, son ahorita los de moda Exactamente, aparte de todo banda, ya saben que ahorita todavía vamos a tener días de frío Observen el de Marichuy Oye, este está bien bonito, ¿eh? ¿Es una bata? No, es un suéter, normalmente me la compran las señoras Ajá Porque es muy calientito Oye, ¿y todo esto de qué talla, qué talla? Ahorita tengo puro unitalla Puro unitalla, ajá Ok, pero lo que sí hay es que son varios modelos, ¿no? Sí, de este modelo manejo, de este modelo sí manejo la talla que es ML y el XL Ok, oye, ¿y más o menos el número, qué talla son? Es como un 34, más o menos Ok, 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 perfecto, ese es el M, ¿no? Ajá, exacto, entonces ya manejo lo que es esto unitalla igual Unitalla, ok Ok, más de la familia Pelunchabanda, ¿todo esto del mismo precio? Sí, igual, dos cincuenta ahorita por el mes de enero Continuando con las ofertas, ¿no, Ale? ¿Qué onda con estas? Estas son sudaderas, son de dama Ahorita las estoy manejando en trescientos Normalmente la manejo en tres ochenta No manches, están bien chidas, oye, están bien baratas Oye, ¿también esto es unitalla? No, eso viene por talla, viene de la chica hasta la 2XL en dama Ok, pues vean amigos, los colores están bastante chidos Estos colores pastelosos, ¿no? Bonitos, coquetos Para que se combinen bonito Ah, vean esto Órale, todavía con la temática navideña Sí, todavía hay gente que la compra y la verdad están muy padres Y la calidad es súper, es de la mejor Sí, la verdad se siente una calidad chida Todas son calientitas y no se hacen fea Observen aquí, vean, ahí está la felpita Allá está la marquita y toda la onda Oye, ¿y aquí qué onda? Cuéntame un poquito de estas Ahorita esas playeras las tengo en oferta que son en ciento cincuenta pesos Ah, tío Tengo de figuritas, igual manejo en esta calidad Ok, oye, ¿de qué tallas? ¿Uni talla? Igual viene de ML y LXL Ah, o sea que sí hay... Sí, hay tallas Opciones, ¿no? Sí Prácticamente para todos, ¿no? Para todos, para niñas, para todos, sí Exactamente, sí, ya muchas tiendas no manejan la chica Precisamente pensando... Porque viene muy reducida la talla Exactamente, entonces una medianita pues sí le queda bien a las personitas Sí Y de ahí la XL pues también, la grandecita Sí, esa sí manejo de las tallas, esa sí manejo de la chica hasta la XL Ok Igual en cincuenta Para que ustedes vean los colores, para que vean la calidad Esta es una playerita fresca, ¿no? Ajá, para del diario Para del diario Aparte de todo que se vayan ahorita preparando para los calores, ¿no? Porque se van a venir sabrosos Sí, ahorita están en oferta, que aprovechen Y todo esto se va a vender súper bien en la temporada que viene, amigos, ¿eh? Aprovechen, vean los colores, obviamente más pastelosos, más claritos ¿Y aquí qué tenemos, Ale? Cuéntame Aquí también manejo calidad de importación Ajá Que es como este tipo de suéter Ok Igual es muy buena calidad Ahorita lo manejo en cuatrocientos pesos Normalmente lo manejo en seiscientos pesos Igual forma se le indica que también ahorita tenemos de mayoreo A partir de diez piezas se le baja más el precio Ok Aún más todavía Órale, no manches, esto está súper chido Vean la manzanita Oye, los modelos están padres La calidad está Ajá Neta, la calidad está muy buena Amigos, vénganse a dar una vuelta Porque esto se va a acabar Se va a agotar Y de verdad que se van a quedar Pues obviamente arrepentidos Vean la aplicación de esto O sea, todo esto es piedra, ¿no? Sí, exacto Y no se le cae Es piedra que está muy Muy fija Muy protegida Exacto Ok Vean, pues aquí está todo lo temático, hermanos Todo lo de tendencia, mejor dicho Todo lo chido Los colores están súper bien Vean, aquí sí se puede Correr, obviamente, los ganchitos Para que ustedes se den una idea De todo lo que está aquí Los modelitos Vean los colores Oye, ¿qué onda? Aquí son como tejiditos, ¿no? Exacto Es más serio el suéter Pero es igual muy calientito Y muy práctico para traerlo Sí, exactamente Porque no es algo estorboso Sí, está delgadito Ajá, exactamente Todo esto es para que las personas Ahora sí que se preparen Para los calores O para que las personitas Que no les gusta lo fuerte, lo grueso Exacto Ajá, ya se puedan poner algo ligerito Y te digo, a partir de 10 pesos Igual se le va a ir mejor al precio Ok, eso es súper bien Observen, también aquí está súper chévere Esta figurita Vean, obviamente ya conocida Vean nada más Qué chulada Todo esto, amiguitos Para, obviamente, para las mujercitas ¿Y qué onda con las de pelunche? ¿Y el mismo precio? Ajá, igual el mismo precio Ahorita lo estoy manejando En 300, mayoreo 2.80 Mira, esta es igual Es la misma calidad Que te las mostraba De la otra marca Ajá Esta es otra marca Que es muy conocida igual Es muy buena calidad Exactamente 100% algodón Igual, mayoreo 200 pesos Y a partir de 10 piezas Se mejora el precio Ajá Todo el mes de enero Oye, ¿de qué tallas? ¿A qué talla ya? Esta manejo de la chica Hasta la XL Perfecto Y vienen a la talla Ah, ok Esto es importante ¿Qué crees que le dice al punto? Porque mucha banda dice No, ya vienen reducidas Esta viene a la talla Es muy buena calidad Ya viene con la etiqueta Pues ya más Más presentable Y el estampado Está muy padre Sí, la neta Tengo varios estampados Y están muy, muy, muy padres No, y tiene bastante calidad Exacto Tiene calidad muy buena Siempre pintamos La mejor calidad Exactamente Amigos, ya saben Nuevamente, descuélguense Porque la verdad Todo esto se va a agotar La verdad es que vean Los modelos están bastante, bastante chidos Muy bonitos, amigos Oye, Ale ¿Y qué onda con la Tipo Polo? La Tipo Polo Es muy buena calidad igual La calidad es muy buena Y los modelos están súper padres La verdad es algo Que se me vende muy bien Oye, esto está bien bonita Sí, la verdad Shanghai Shop Siempre brindamos a nuestros clientes La mejor calidad Para que vuelvan a regresar Igual forma Esta calidad de Tipo Polo Baja una talla Ah, ok, ok No manejo la chica Solamente manejamos de la mediana Hasta la 2XL Pero igual es muy buena calidad Oye, ¿y qué onda? ¿Estas también vienen a la talla O vienen reducidas? No, viene reducida Ok Por eso no manejamos la chica Manejamos desde la mediana Hasta la XL Oye, y rematamos con la joya De la corona, ¿no? ¿Qué onda con toda esta playerita? Esta ya es la calidad Igual muy buena Los modelos están muy padres La verdad ya no me queda Mucho modelo de esta Pero lo que queda está muy padre Igual precio mayor O sea, neta todavía Hay bastante mercancía Pero pues imagínense Cómo estuvieron las ventas En diciembre Sí, estuvieron fuertes Que estuvo como locos Exacto Todavía van a alcanzar Toda esta playerita Amiga, ¿de qué tallas? ¿Qué onda? Igual la manejo de la chica Hasta la XL está la manejo Perfecto Igual, viene a la talla No baja ninguna talla Ok Repítenos el precio, por favor 200 pesos Todo ahorita La playera de caballero En 200 pesos Más mayoreos Si se llevan Más baja el precio Excelente Oye, ¿y esta también Es algodón, políster? Sí, es 100% algodón esta Ok Pues eso es importante, ¿no? Porque a la hora de planchar No van a tener broncas Ni nada de eso, ¿no? Claro que sí Es muy buena calidad Y se le brinda La mejor calidad al cliente Perfecto Oye, pues recuérdales ¿Dónde está ubicado Aquí tu local? ¿Qué onda? Estamos ubicados Aquí en la Plaza 89 Izazaga Este local 680 La Donesa Y se le va a brindar El mejor servicio Aquí está el Instagram Ya saben que los van a poder Encontrar como Shanghai-shop Ajá Y solo Instagram Por el momento Instagram y WhatsApp Cuando ya sean clientes Ya se le envían los modelos Por un mensaje de WhatsApp Igual se hacen apartados Y se hacen envíos A toda la República Oye, ¿los envíos Son a partir de cierta cantidad? No, pueden ser Desde una pieza Para hacer el envío Ok, obviamente Ustedes hagan sus cuentitas Para que les convenga Amiguitos Porque pues si están Hasta Tijuana Muchas veces les va a salir Más caro el envío Que la pieza, ¿no? Exacto Entonces para que hagan Su buen pedidito Y les convenga El número de celular Es el 5578 38 88 23 Exacto ¿Tienes algún catálogo O algo así? Ajá En la página de Instagram En Shanghai Shop Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar Aquí en Shanghai Shop Ya me ando pegando Aquí en las sillas La verdad es que tienen Productos muy muy chéveres Tienen muchísima variedad Aprovechen este mes de enero Que las ofertas están Pero si sabrosísimas Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video El próximo video Gracias.